¿Ya estás cremando? ¡Ay! ¡Qué aburrida! ¡Oy! Que ya no se sabe quién es la real Si Fini juega, Fini moda Luisa, Fernanda Luisa, Fernanda o Fini Berta Pues yo digo que yo, por supuesto Pero... Además, que ya se está construyendo La Casa Blanca en la Villa Finita En Adopt Me El presidente Leonidas dice Sean pacientes, sean pacientes Sean pacientes Sean pacientes, sean pacientes Es lo único que se ha de decir Noticiero Finito Con Fini Berta La Española en Pijama En 2020 Ah, digo, comenzamos con las noticias del día Mientras está lloviendo En 2020 Resulta que Roblox Se ha vuelto más popular que Minecraft Con 158 ¿Qué puso? Con 158 Millones de jugadores Cada mes Contra los 126 de Minecraft Es como si México entero estuviera jugando Minecraft y Roblox Bueno, espéreme Ah, sí Que no lo dice Juancho No lo dice Germán No lo dice Fini Juega No lo digo yo No lo dice Fini Juega Lo dice Wikipedia Repetiste Fini Juega Repetiste Fini Juega Pues es que no rimaba al final si lo dejaba con yo Siguiente En otras noticias En otras noticias El unicornio se vuelve mucho más popular en las elecciones Así como lo escuchan Ustedes Se me olvidó que iba a decir Ustedes, sí, claro Se está volviendo más popular el unicornio El presidente Leónidas Está perdiendo toda su popularidad Y todo ¿Por qué? Porque me quitó el cereal a mí Ya no nos patrocina él Que porque lo critiqué mucho la última vez Y ahora sé que Yo critico a todos Pero igual Eh, Germán Esa playera se te ve mal Soy Juancho Ay, disculpa Juancho es loco Pero bueno Que no pasa nada Porque ya tenemos Nuevo Patrocinador Financiador Lo que quieran de cereal ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tampoco lo sé Pero igual ya en el siguiente capítulo No lo dicen Si lo vamos a decir o no Habrá que ver No, no se sabe En este noticiero Bueno, pero yo digo que sí Ahí en el siguiente Hay un chisme me invento Y se los comparto Además Que resulta que ya no van a llegar Los huevos de dinosaurio Y por qué no van a llegar los huevos de dinosaurio Pues porque se le acabaron el preclásico Yo digo No, no Germán No, que por eso todo dice la noticia Que yo soy Germán Digo, Juancho loquito A ver Concho el loco Con el efecto por favor Ya, por favor Que estoy en mi noticiero No se llama el noticiero de Germán No sé ¿Qué estás haciendo? Bueno Son efectos especiales Que bueno Que ya no va a llegar el noticiero Que ya no van a llegar los huevos de dinosaurio Y que por qué no Que por qué van a llegar los huevos fósiles Ahí está Ya, lo dije bien o no ¿Es lo mismo? Tiene otro nombre Pero es lo mismo Pero con otro nombre O sea, así es lo mismo Que sí, pero con otro nombre Ah, bueno No me alteres Que me altero, Germán Digo Juancho loco Juancho loco, por favor Esta noticia estaba buena Noticia de emergencia Empieza, fin y vuelta Noticia de última emergencia Se me movió el cerebro Resulta que los quichones Están manifestándose junto con los dinosaurios ¿Qué? Con sus manos así Se voló 100 ¿Qué es eso? No, que no, que no te hice de última emergencia Los quichones están manifestándose Ya no soportan ser los menos favoritos ¿De las elecciones? Sí, que dice que nadie los toma en cuenta, Germán Es que por los rabuxes Pues por los rabuxes Pues sí Además Más bebés de los normales están siendo arrojados al río ¿Qué? El presidente de Adó me dice Digo Presidente ya no es Ya no Es presidente de Onidas Nuevas elecciones ¿No es presidente entonces? No Todo está desestabilizado Ahora también no puedo registrarme Todo está en caos Por favor Dejen de lanzar a los bebés al río Yo misma Ya dejé esa vida Además No van a creer esto Pero ¿Qué dice? Ah, sí Que se están manifestando los dinosaurios Que por qué no los dejan pasar Se comió uno a un kitsune apenas ¿Qué fue? ¿Cómo piensas de ese beso de verdad? Sí ¡Qué bárbaro! Bárbaro Era un tiranosaurio Pues bueno Que se están manifestando Es más Si me permiten Pero el kitsune empezó Lo mordió Ah, el tremendo kitsune Entonces el Tiranosaurio también lo mordió Pero Se lo comió todo Pues así es, ¿no? Pobre Por eso yo no mordo a nadie F por el kitsune Más que mi cereal Bueno Que hay manifestaciones Entonces de emergencia Están todos afuera En Roblox Así manifestándose los dinosaurios Que por qué no los dejan pasar Que se está tardando mucho proceso Que incluso Que incluso no van a creer eso Pero resulta que el dinosaurio Que se estaba postulando Que quería ser presidente No llegó No llegó al registro Y entonces está molesto ¿Cómo crees? Sí, de veras Igual ya no tenemos presidente Dinosaurio nunca ¿Qué? Sí Porque no llegó No llegó Es nuestra pregunta No llegó Ni siquiera hice la pregunta La respuesta es no llegó En directo tenemos un dinosaurio Sí, me lo pueden pasar Gracias Sí, sí, sí Aquí está Aquí está Hola Hola dinosaurio ¿Puedes ir? Hola Dinosaurio ¿Por qué hace como perro? Ok, a ver Entonces Queríamos preguntarle Una cosa bien seria Queríamos decirle Que por qué No está llegando al registro ¿Qué quiere decir? Bueno, pues Que lo que pasó hace rato Quiero en el olvido Espero que ustedes No sepan traducir Dinosaurio Language Porque dijo algo muy curioso Que no está bien decir Y bueno, pues ya, ya, ya Terminamos las noticias O hay otra noticia En emergencia Fermat Sí, había una, había una ¿No creas, Juancho Loco? ¿Te cachabas? Te dijiste que a nadie Llevo dos meses Que te dijo Germán Y no te das cuenta Canija, pues estoy pensando En cómo postularme Para presidente ¿Será que ya perdiste Tu identidad? No, no Yo soy Juancho Loco La pelona te está quitando ¡Ostras! El cash pasando Ah, sí Hay dos negros Hay dos noticias Finiberta ¿Cuál es? Una, primero es Pues que Hay una nueva actualización De Tower of Hell Sí Ah Ah, y qué más La otra es que Fini Juega Está haciendo Su primer película ¿Cómo crees? Ah, sí ¿No está buscando actrices? Me parece que no Finiberta Y si buscara No te contrataría A ti Me dijo Pues es lo que me dijo ¿Y por qué no? Porque tú ya tienes Un trabajo Dile que puedo hacer dos Ah Bueno, entonces Le voy a pasar en esa A ver qué me dice Ahí te estoy avisando La otra semana Pero no te prometo nada Las ¿Cómo se llama? Esto El casting Acaba de pasar Sí A ver Espérate A ver Ya Ya Hablé con ella Me dice Que es una película animada Tú no sabes Nadie sale Es animada Bueno Pues ya Está bien Dile que no se olvide de mí Que yo fui la primera trabajadora A la que le pagó con serial Me dijo que ahí te va a hacer después Una Este Una película Dedicada a Finiberta Ah Qué amable esa Fini Juega Verá Interpretada por Cameron Díaz Creo Pero yo soy Finiberta Ya Pero tú sabes Cómo funciona el cine Finiberta Bueno Ya basta Ya basta No, no es cierto Es verdad La película Esa me la inventé yo Por decirme Germán dos veces Estamos llegando a un nivel Que nunca había visto en TV Además te va a decir una cosa Te va a decir una cosa ¿Qué? Una cosa ¿Cómo supo? Bueno Finiberta Eso es todo Ah, sí A ver A ver Germán Sí Yo soy Germán Yo te voy a decir Germán Yo soy Juancho Loco A ver Juancho Loco Ya, venga Gracias Vamos a terminar Ya empezó la lluvia Carijo Ya empezó la lluvia Lluvia con la lechuga Si las gotas de la lechuga Fuera de la lechuga Fuera de la lechuga Fuera de la lechuga Fuera de la lechuga Es que no me dieron serial hoy No puedo pensar con la lechuga Yo digo que soy yo Yo digo que soy yo Pero ustedes voten ¿Algo más? Nada, ya, ya Ya, adiós No puedo ver Subtítulos No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver